Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Miren, quiero repetir la frase de la magistrada, el rencor es un huésped ingrato que se come a quien lo alberga. El que va a la iglesia le dicen que tiene que votar todo eso que pueda tener hacia una persona en un momento determinado y que se yo que cosa, lo dicen a nosotros lo que cotidianamente vamos a la iglesia. Pero la gente, mucha gente se le entra por este oído y se le sale por este y hasta dice la frase y en la práctica no lo ponen en práctica. Pero no hay una cosa que más dañe a un ser humano que es el rencor. Usted tiene ese rencor por alguien y se pasa la vida entera con ese rencor. Hay gente que tiene una rencilla con alguien y en el primer lugar que lo encuentra ahí acaba con la vida de esa persona. ¿Y qué pasó? Esa rencilla era vieja, esa gente tenía problemas desde hace más de 10 años. Ese rencor por dentro, por algún hecho que haya pasado. Entonces, vamos a ponerlo en práctica porque realmente, porque realmente tener rencor hacia los demás no es bueno. Usted se daña usted mismo con ese rencor por dentro hacia alguna actuación de alguien. libérese, libérese de eso y continúe hacia adelante, miren, con la frente en alto. Póngalo en práctica. La Policía Nacional desmantela dos bandas, estafaban desde seis cárceles. Unos 30 reclusos se dedicaban a engañar ciudadanos por la vía telefónica. Tenían varios cabecillas. En breve les voy a compartir algo de eso. Está en la página 4 del periódico El Día. Miren que se lo voy a conseguir lo más rápido posible para compartirlo con ustedes porque nosotros aquí... Miren, los internos estafaban personas. Este tema me llega mucho porque yo todavía conservo las facturas y las evidencias porque yo fui una de las llamadas desde la cárcel y mostré aquí, todavía conservo, las evidencias de lo que pasó. Y utilizando este medio de comunicación, lo dije muchísimas veces y a mí nunca me llamó el director de la Policía Nacional, para él decir, envíenme las facturas para nosotros con esos números determinar de dónde la llamaron. Para que ustedes vean qué país de potalita es este. Por eso hablé hace un rato en el primer bloque de esa hipocresía de muchísima gente aquí en este país. Viven allantando, viven de la llante, pero en la práctica hay mucha espuma y poco chocolate. Porque si eso me pasa a mí, que tengo varios programas de televisión, imagínate tú al que no tiene doliente. Y yo todavía tengo en mi casa, ya han perdido hasta el color la factura. De lo que se hizo de teléfono desde la cárcel. Entonces ahora dicen, búsquenlo, está en la página 4 del día. Que los internos estafaban las personas vía telefónica desde la cárcel. Oigan esto. Las recomendaciones que nos dan. No acepte ofertas o premios en los que tenga que pagar un registro o cuota de envío. Nunca informe su número de cédula, domicilio o nombre completo. No publicar su número telefónico en perfiles de redes sociales. No tomar decisiones apresuradas ante cualquier aviso de eventualidad familiar. Confirme en residencia, lugar de trabajo o centro de estudio o ubicación del involucrado. Le estoy compartiendo esta información porque esto es de interés nacional. Oigan los centros de donde operaban esos reclusos llamando a la gente. Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, San Francisco de Macorís. El 15 de Azo. Najayo Hombre, San Cristóbal. Penitenciaría La Victoria. Concepción de La Vega. 2 de Mayo en Moca. Se mantuvieron por mucho tiempo llamando a la gente. Y la policía a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAP. Desarticuló dos bandas que realizaban estafas a vía telefónica a Ciudadanos. Los cuales tenían como centros de operaciones seis cárceles del país. Las seis que ya yo le acabo de mencionar. Dichas redes integradas por al menos por 30 internos, entre ellos 12 mujeres, efectuaban su fechoría desde las cárceles. Y según el DICAP, el interno, por mencionarle algunos de los ejemplos, Alfredo Sufrón es el presunto cabecilla de una red que operaba en la cárcel de La Vega, del cual forman parte Joan Manuel James Canela, John Pasola, y el niño, alias El Cacú. Quienes guardan prisión en el 15 de Azoa y Paulino Contreras Rosario, el morenito, interno en la cárcel de Moca. De igual forma, están acusados de realizar estafas telefónicas Ramón Luciano Sánchez Castillo, el general, quien supuestamente dirige una banda de delincuentes recluidos en la penitenciaría de La Victoria. Oigan los nombres, aquí están todos publicados. Conformado por Ricardo Rafael Guzmán Pérez, trasladado a la cárcel de Najayo. Oigan el modus operandi. Utilizando alrededor de 60 números telefónicos distintos, los internos extraían sumas de dinero o tarjetas telefónicas a ciudadanos con la falsa promesa de que habrían obtenido premios de concursos y en otros casos alertando a su víctima de que un familiar o patrón sufrió un accidente de tránsito. En mi caso lo hicieron con un sobrino. Pero la policía, con esa investigación, se queda corta. Porque a mí me pasó algo fuera de que solamente te llamen, sino que la persona que me llamó parece que escuchaba mi teléfono. Y lo que yo hacía a través del teléfono. Porque yo estuve esa llamada llamando consecutivamente a mi sobrino. Y la persona que me devuelve la llamada alrededor de casi las 12 de la tarde, me llama diciendo, soy yo tía. ¿Cómo sabía que yo estaba llamando a mi sobrino si no me estaba escuchando el teléfono? Se lo dejó de tarea a la policía. Por eso fue que no me quisieron llamar para que yo fuera y le llevara las facturas. Por eso fue que no lo quisieron hacer. ¿Cómo sabe ese recluso que yo estaba esta mañana completa tratando de localizar a mi sobrino? Por eso para mí, en ningún momento me puse a percatarme de la voz. Porque una persona que tú lo estás tratando de localizar y pase un rato grande y tú hasta te preocupas. Tú dices, conchale, pero parece que cambió de teléfono y no lo avisó. Y que alguien te llame y te diga, tía, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú piensas? Yo le, oh, muchacho, y esto que lo otro, dime, ¿qué pasó? Pero yo te estaba llamando la mañana completa. Y seguí la corriente, porque ¿cómo esa persona supo que yo estaba llamando a mi sobrino? Si, no me estaba escuchando el teléfono. De las cosas que uno no entiende. Y nadie da explicaciones de eso. Y lo denuncié aquí por varios días. ¿Cómo una persona sabe que usted está tratando de localizar a tal o cual persona? Porque tú me estás llamando desde la cárcel. Entonces, tú me estás llamando desde la cárcel. ¿Cómo tú sabes que yo, desde mi teléfono personal, estaba llamando la mañana completa a mi sobrino? ¿Cómo lo sabe ese recluso de la cárcel? Ah, porque la investigación está corta. Ellos operan, pero es con componenda de autoridades que están fuera. Ellos no operan solos. Mira, ella está tratando de localizar a un sobrino. Tú la llamas y le dices, dime, tía, qué sé yo, qué es esto. Somos locos. ¿A mamá? A mamá, no. Tiene que ser a otra, pero a mí no. Porque esa me la sé yo. ¿Cómo ese recluso sabía que yo estaba tratando de localizar a un sobrino? Porque me estaba escuchando. Porque me estaba escuchando. Porque nadie es adivino. Nadie es adivino. Para usted saber qué estaba haciendo una persona en un momento determinado, usted estaba escuchando eso. Entonces, ellos operan, pero ellos no operan solos. Porque los teléfonos que ellos utilizan, se los permite la autoridad tenerlo adentro de la cárcel, que es un negocio. ¿Por qué no lo dice? Debería, este proceso de investigación que yo acabo de compartir con ustedes, ¿deberían ellos completarlo? ¿Cómo un reo tiene un teléfono que ellos mismos lo dejan entrar y le cobran cuarto para que los reos tengan eso? Y de lo que los reos consiguen, ellos van. Porque cuando se dan esas estafas, ¿quién va y busca los cuartos y los reparte? Los que están afuera. ¿Por qué aquel está preso? Está corta la investigación. Tienen que llevarlo, como decimos, el cliché, hasta las últimas consecuencias. Porque está corta. Se quedó a medio talle. Porque ellos tienen celulares, pero esos celulares los tienen porque la autoridad, dentro del modus operandi corruptivo que hay ahí, le permite que esos celulares lleguen a los reos. Por eso es que ellos hacen su investigación directamente. Cuando yo hice la denuncia, ¿debieron haberse comunicado conmigo? Traiga la factura que usted tiene. Mírala aquí. Mírala aquí. Mírala. Llamaron de este número, de este número, de este número, todos registrados. ¿A eso fue de tal sitio? ¿Por qué todo eso está registrado? Se supone que si una autoridad de esta permite que un reo entre, reciba un celular para operar desde la cárcel, debe tomarse la molestia de hacer un registro. Ese chip es número tal. Porque tiene que cuidarse en salud. Ese número es número tal. Para dentro de lo incorrecto, aunque sea llevar un registro dentro del plano incorrecto, porque eso no lo va a evitar nadie nunca. Ese negocio, eso es como la frontera, eso no lo evita nadie. Se va a morir usted y me voy a morir yo, y eso no lo va a evitar nadie. ¿Ese es otro ejemplo de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? No quedamos solos. Mio Soti, ten cuidado con quien tú te juntas. Me quedo sola. Porque es que menos tú crees un mañoso y estás haciendo cualquier fechoría. Me voy a ir, me voy a sentar en la casa de fulana. Me voy a pasar la mañana entera en la casa de fulana. Y cuando tú vienes a ver, se tira la autoridad y te lleva a presa. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Yo vine a compartir aquí. Ah, no, aquí hay un punto de droga. Y si usted está aquí, mire la droga que se encontró ahí. Ahí estaba, ¿quién estaba sentada ahí? Bueno, ahí estaba Mio Soti Grullón sentada. ¿Cómo yo pruebo que yo no soy parte de eso? ¿Y cómo yo sabía que ahí había un punto de droga? Mire, si usted se pone a mirar en esta sociedad dominicana, ¿con quién se junta se queda solo? Anótelo, anótelo. Se lo dice Mio Soti Grullón. Se queda solo. Porque aquí hay muchísima gente mañosa. Y es que menos usted cree, tiene tres puestos de droga. Porque los cuartos no salen del aire. Ni la gente se pone bonito gratis. Usted va a visitar a alguien, tiene que tener mucho cuidado. No vaya a hacer cosas. Porque cuando la autoridad se tire, tú es que está ahí, se va. ¿Cómo usted? Tiene que pasar muchos años pasando juicio y una cosa para usted demostrar que usted estaba ahí de visita. Y que usted no tiene nada que ver con eso, pero mientras tanto tú estás preso. Hasta que puede en un momento determinado demostrar que tú estabas de visita. Si te pone a ver con quien te junta, te quedas solo. Apréndase eso. Ay, le voy a repetir la frase de la magistrada. Ay, qué frase que me ha gustado a mí. El rencor es un huésped ingrato que se come a quien lo alberga. No voy a repetir el programa entero. Pero ya me están haciendo señas. Tengo que irme a la pausa. Tengo que irme a la pausa comercial. Y hay... Tengo que irme a la pausa comercial. Adiós. Tengo que irme a la pausa comercial. ero